El Fantasma Errante Bueno, como les estaba diciendo Este relato es un poco relacionado A lo que estoy pasando ahorita Hace, diría, 5 o 6 años Tenía una novia, ¿no? Yo tenía como unos 22 o 3 años Durante ese tiempo Y, bueno, como cualquier muchacho ¿No? Un día me habló y me dice Que sus padres se iban a ir de casa Iban a visitar a México Y iba a estar sola ella Por toda la semana Entonces, la primera noche me invitó Y me dice, si quieres venir a la casa Tú puedes dormir aquí Y ya se pueden imaginar, ¿no? Entonces, bueno, yo alegre Sin problema Le dije, sí, voy Entonces Bueno, yo lo que pensaba que era una excusa Ella me decía que Que no podía dormir sola en las noches Y que tenía problemas Al dormir sola Específicamente en la casa donde yo vivía Entonces, pues Yo no pregunté dos veces, ¿no? No tenía miedo Nada de eso Entonces, yo fui a su casa Oye, Joshua ¿Tú pensaste que era un pretexto? Exactamente Yo pensé que era un pretexto Bueno, cualquier muchacho No a esa edad Cuando su novio La invita a su casa Y ya se pueden imaginar, ¿no? Claro Entonces Fui Y al principio Nada me salió fuera del ordinario Este Estábamos todos En la sala Viendo una película Entonces Ya con el pasar del rato Estaba Yo he estado antes en su casa Y nunca nada me llamó la atención Pero Esa noche Estando ahí Vi que La casa es muy chica Es un apartamento Nomás una cocina Lo que es la sala Y un cuarto y el baño Entonces Ella tiene una entrada En la parte de enfrente Y otra en la parte de atrás Y vi que Ella tenía cubierto Con Con cojines Con sábanas La parte donde La cocina Daba la sala Y Te repito Estábamos nosotros en la sala En el sillón Y Le pregunté Por qué Estaba cubierto La entrada O sea No había una puerta Era nomás un espacio Pero ella lo tenía cubierto Y me dice que Nomás porque Le daba Le daba miedo Virar hacia ella En la noche Entonces Ella tenía como Unos 22 en 3 años Aún así No me pregunté yo nada Dije bueno Tal vez A ella tiene Le da miedo Entonces Este Pasó la noche Y Yo creo que Ya eran como Las 2 3 de la mañana Y bueno Pasó lo que pasó Sin dar detalles Este Yo como hombre Diciendo bueno Esta fue la excusa Que ella me dio Y Nos pusimos Bueno Lo que Pensé que íbamos a dormir ¿No? Y ya como Yo diría como A los A los 10 minutos De estar Ya casi durmiendo Yo creo Yo pensé que Estaba dormida Entonces Ya era El final ¿No? Ya estaba listo Para cerrar mis ojos Y De la nada Empecé a oír El ruido Que estaba llegando De la cocina Entonces Mi primera reacción Fue ¡Chin! Sus padres ya llegaron Se No se devolvieron O No les El viaje no fue tan largo Como ella pensó Y Y Han de Han de quererla Como Agarrarla Desprevenida Entrando por la parte trasera Donde está la cocina Entonces me paré Y le desperté Y le dije Creo que tus padres Ya llegaron Y me dicen No No van a venir En una semana Completa Entonces le digo Si no son ellos Entonces ¿Quién es? Y oigo Alguien en la cocina Entonces me dice Ignóralo No es nada A veces Oyen ruidos Y se me hizo bien raro ¿No? Entonces Yo por Quedarme sin la duda Me paré Y me Fui a la cocina Y no No vi nada No vi No se vio que la puerta Estaba abierta O Nada por el estilo Era una cocina muy pequeña También No había muchas cosas Más que Lo Lo útil Que uno tiene en la cocina Entonces me devolví Y me volví a acostar Como a los 10 minutos Como les digo Me quedé con la duda Que fue ese ruido Que soy yo Y otra vez le repito Es una casa muy pequeña Uno Puede notar los ruidos Que Que hay ahí Sí Y Yo diría como que Otros 10 minutos pasaron Y les juro que La La mejor forma Que se los puedo describir Es que Alguien O algo Había una mesa Con Tres sillas Que tenían en la cocina Agarraron Una de las sillas Y eran una de esas sillas De madera Una mesa regular De madera Con sillas de madera La agarraron La levantaron Hacia arriba Y la azotaron Contra el piso Uno puede reconocer Ese ruido Cuando una silla Es azotada Hacia como La pared O el piso Así Se oyó Fuertísimo el golpe Es como si Otra vez le repito Como si alguien La hubiera recogido Levantado Y estrellado Contra el piso Entonces me asusté Me levanté Y ella también Se levantó Le dije ¿Qué fue eso? Y no me digas Que no es nada Que estoy oyendo ruidos Alguien o algo Acaba de azotar La silla Que tiene Estaba allá adentro Yo la vi Ahorita Que hay que chequear Entonces Con todo mi miedo Me paro Y voy a la cocina Y no miro nada Pero si Eso si La silla Que yo Inicialmente pensaba Que se había La habían azotado Estaba hasta el otro lado De la cocina Imagínense que todos Bueno Ponen sus sillas Alrededor de la mesa Una de esas sillas Estaba hasta El otro lado De la cocina Y dije Esa es la silla Que acaban de azotar Y otra vez No hay entrada Más que la parte de atrás Dije No bueno Puede ser Tal vez uno de sus hermanos O alguien que haya llegado Y no Chequeé la La puerta Y tenía seguro Y no había nadie Entonces ya se pueden imaginar El miedo Que Me dio miedo En ese punto Desde ahí en adelante Tenía bastante Bastante miedo Entonces no pude dormir Les juro Que pasaron Casi siquiera Otros 10 minutos Ya Yo creo que Lo que era O lo que estaba ahí Se daba cuenta Cuando ya Me estaba relajando Y diciendo Bueno Para nada Estoy exagerando Y otra vez Le digo Pues se vuelve a ir Ya la tercera vez Ya no Ya no pude aguantar Le dije Mejor nos vamos A mi casa O Hay que salirnos De la De esa casa Porque no Estaba asustado Y yo también vi Que ella también Estaba asustada Pero no No decía Mucho No parecía Que esto pasara Bastante En su casa Le pregunté Esto ha pasado Antes O esto era la realidad Porque me habías invitado Y ella No No había pasado Nada así Bueno Eso es el final De mi relato Me quedé con la duda Pasaron los años Y Nunca supe Que en realidad Que pasó Esa noche Nos fuimos a mi casa Y fue el final de eso Ya los días Que faltaron Antes de que sus padres Llegaran para atrás Ella Se quedó sola En su casa Y nunca me mencionó Que Oí un ruido O que Lo mismo Que nos había pasado A los dos Le había pasado Otra vez Entonces Pasan En la actualidad Hoy El día Que yo me enfermé De COVID Sí Ella estaba Conmigo esa noche Y ya no es mi novia Pero es una amiga Que quedó De los años Y Ella también Se infectó Entonces Porque Yo no sabía Que lo tenía Y ya cuando me di cuenta Que lo tenía Ya le tuve que decir No sabes qué Creo que Me infectaron Con COVID Y Tú estabas Durante esos días No me di cuenta Entonces creo que tú también Vas a tener el virus Sí Y bueno Así pasó Y Ella se quedó en su casa Vive en la misma casa Que les estoy contando Sí Y Me recordó Me decía Porque no ha podido dormir Últimamente Otra vez Yo pensando Que es por el COVID Por estar enferma Sí Y me recordó Otra vez Diciendo que No ha podido dormir Por los últimos Dos, tres días Y le digo Pues Por estar enferma Por tu ser Que no te dejas dormir En la noche Por tal cosa Y me dice No No puedo dormir Porque siento que en la noche Me vienen a despertar Y ahorita Como se pueden imaginar Está isolada No puede estar En toda la casa Entonces ella está ahorita En la cochera Que está Es parte de la casa también Y dice que Ha tenido insomnio Porque no ha podido dormir Y dice que Siente como que Cada hora La están moviendo Y la están despertando Y es donde le pregunté Entonces Esto es relacionado Con lo que nos había pasado Hace años Entonces ¿Te sigue pasando otra cosa? O sea No lo quieres admitir Durante ese tiempo Cuando nos estaba pasando Entonces por la pena No sé Y es donde ella me dice Que siempre le ha pasado eso No más que ella Durante eso Durante ese tiempo No me quería decir nada Porque no me quería asustar Y a la misma vez Como que no Ella me decía Que no le daba importancia Que no se sentía Como si fuera algo importante Que platicar O decir ¿No? Le digo Wow Tuve tal experiencia contigo Y hasta hoy en día Estás todavía teniendo Estas experiencias Y bueno Al final Me terminó contando Que Ya no está a gusto Con lo que está pasando Y Yo creo que Se siente como impuesta A que Esto pase en su casa Pero Todo esto Sale otra vez Porque Otra vez Se enfermó Le dio COVID Y Estuvo que Estuvo que Estar en su casa Ahí Por un par de días Y en la noche No puede dormir Por Hasta Hay cosas Como lo que Nos había pasado El día Que yo Fue a visitarla Wow Oye Pero No te platico Si en esa casa Hicieron alguna invocación Si falleció Alguien Si Tiene algún Antecedente Debe necesariamente Tener Algo Un origen Esto que sucede En la casa Que ya tiene Muchos años Pero definitivamente Si se tiene que encontrar Un antecedente No te lo platico Exacto Entonces Bueno Como soy fanático De este programa Yo pues Los oigo casi todos los días Y oigo sus historias Y O sea Y pongo mucha atención A Lo que ustedes les dicen A las personas Que hablan Cuando tienen Un problema similar a este Y Si lo pregunté Durante esta semana He estado haciendo Todas estas preguntas Y Le dije Nunca jugaste algo Hiciste algo Una casa Me dice que no Dice que La casa Ha vivido toda su vida Es una familia Pequeña Nomás es Su papá La mamá Y un hermano Que ella sepa Nadie Ha jugado nada Pero eso si Dice que Bueno ya Entrando en detalles Me empezó a contar Que esto no nomás Le pasa en la casa Que Le pasa A donde ella va Dice que Dice que ha visitado Lugares Que ha ido de viaje Y que lo mismo Le sigue pasando Que Ella dice que son Como ruidos Piensa que Ella trata De buscar la lógica Primero Oye un ruido Y dice Y dice Bueno a veces Este ruido Lo pueda reconocer Es una casa Vigita A veces La madera Truene Pero dice Que llega un punto Donde los ruidos Ya no los puede explicar Y Yo preguntándole Esa semana Que Como es que ella Se daba cuenta Me decía Pues donde yo voy Es donde yo siento Que en la noche No puedo dormir No importa Que es lo que esté pasando Donde yo esté No puedo dormir Porque siento Que me despiertan Y si no me despiertan Directamente Es un ruido Que me despierta Entonces ella Ha tenido esto Y bueno Basado en lo que ella me dice Es donde A donde ella va Y también No pienso Que es una muchacha Que practica cosas O que Hace Bueno Cosas por ese estilo Que llegaran a Para que algo así Pasara con ella Pero si Ella está con la duda Y bueno Este Yo de mi parte Le digo que Pues saben Lo que oigo De lo que ustedes practican Que la oración Ayuda mucho Y le pregunto A ella si ora O si Hace algo por el estilo Y me dice que sí Que ora Pero que No se va esto Dice que A veces Por el momento Los ruidos paran Y ya Está impuesta Como les digo Pero que Sigue pasando Ok Y es que Yo primero Pensé que Sería de la casa No importa que su familia No haya hecho nada Sino Antes Las personas Que vivieron ahí Pero Al comentarte Ya que le sucede Directamente No importa Que esté en ese lugar O no Entonces Ya es Algo relacionado Directamente Con ella Exacto Es lo que yo Yo le mencioné Y muchas veces Oigo ustedes Que les preguntan A las personas Que hablan Si han tratado De hacer algo Para resolver Su problema Y fue la misma Cosa que le dije A ella Y me dice Bueno La realidad No Pues no No sé Qué hacer Entonces Le digo Pues bueno Esa va Trae la razón Porque todavía Siguen pasando Estas cosas Le mencioné Y aquí Yo les iba a hablar Y mencionar El relato Que les acabo De mencionar El día de hoy Otra hipótesis De lo que Está pasando Con ella Pues sí Es que es Algo que También No te contó Si por ejemplo Cuando era pequeñita Ella tenía Esta capacidad De ver Sentir O escuchar algo No específicamente Lo que nos acabas De contar Sino que Fuera algo Diferente A lo de su hermano A sus papás Que podía ver Seres quizá A lo mejor Que los demás No podían Para saber Si ella tiene Esta capacidad Extrasensorial Quizá pueda ser También un canal Y que Por el que Se pueden comunicar Algo debe Tener Es un Una explicación Que se debe Encontrar Si la he preguntado Y como les digo La conozco Por años Es una buena Amiga Hoy en día Y Que yo sepa No Y bueno Para darte una idea De quienes somos O sea Yo y ella Fuimos de colegio Fuimos a la misma escuela Este Ella Es una maestra Son cosas que Es una creyente Eso sí Sí te puedo decir Cuando yo le platico De las historias Que yo oigo Y bueno De estos canales Que ella Pues se puede relacionar No me puede Contar también Cosas aquí y ahí Pero nunca me ha contado Nada que le haya pasado Ella Pero Es una De esas personas Que diría Bueno no No es algo lógico No que venga de ellos Pensar así Primero Que hay un fantasma En mi casa O que hay algo Que me está siguiendo Pero Como les digo Le he preguntado Si algo ha hecho Si algo le ha pasado Al ver lo que ella me dice No No ha hecho nada Pero está acostumbrada A tales cosas Pasándole a ella Y bueno Que no me hubiera dado cuenta Si no hubiera ido Como les digo He estado en su casa antes Nunca he percibido nada Eso sí les digo En su casa hay No sé si Si sepan De que estoy hablando Pero hay como fotos De familiares Que han fallecido Pero esas fotos Feas Que Te dan hasta miedo Verlas Parecen que Se las tomaron muertos Pero bueno Eran fotos De hace tiempo Y Si tienen En la casa Como Como un ángel De la guardia Cuadros Aquí y ahí Una casa regular Yo diría Pero esas fotos Si me Me daban miedo Las tenían en el cuarto Y le preguntaba Que de donde son Y si son Mi mamá las pone Porque son familiares Que tuvimos En algún tiempo Fotografías post-mortem No sé cómo Son Es como una foto seria No están Sonriendo Nada de eso Es en blanco y negro Y Son como Fotos muy chiles Son fotos Que no colgaría yo En la pared Pero ahí las tienen Ok Bueno pues entonces Podría ser también Una explicación Si Si La energía Que está ahí Concentrada Porque ya Lo sientes Agresivo Esta noche Incluso se tuvieron Que salir de ahí Porque no lo soportaste Entonces no solamente Es una presencia Sino que es algo Que la energía Está Densa No sintieron Cambio de temperatura Olores fétidos Estos símbolos Que incluso hoy En el programa Lo vamos a platicar Cómo saber Si hay un espíritu En casa Algunos signos Que podemos identificar Y entonces yo creo Que también sería conveniente Que la invitaras Para que escuchara la emisión Y se pudiera identificar Con lo que hoy Vamos a platicar Si Se lo mencioné Porque Les dije Que iba a llamar Ojalá Más de para mi llamada De mi parte Yo les puedo decir Que cuando Creciendo Cuando era un poco Más pequeño Yo podía notar Ciertas cosas A mi alrededor Pero Como les digo Allí en su casa Nunca yo noté nada Y si he notado En otras casas Cuando Siento que Que hay algo Que no debe estar ahí Pero no Hasta ese día Esa noche Es cuando Si me dio miedo Hasta yo lo sentí Es claro Lo que pasó Alguien levantó Esta silla Que la acaba De azotar En el piso Y estaba No estaba tan lejos De esa puerta Donde está la cocina Uno fácilmente A cinco o seis pasos De lugar Entonces Ahí No hay No hay explicación Como Si no hay otra persona En la casa Y ahí tan cerquita Al lado de mí Está pasando esto Y como que te da miedo Si claro Es algo que Aunque nos encanten Estos temas A la hora De ya vivirlo En carne propia No es lo mismo Y por supuesto Que se tiene miedo Oye Josio Hoy vamos a platicar De ese tema De los espíritus En casa Y te vamos a invitar A que lo escuches Y te agradecemos Que hayas tenido La disposición Y el ánimo De contar el relato Sabemos que Has estado Encerradito Y deseamos Que te recuperes Al máximo Muchísimas gracias Un presento De a todas las personas Que están oyendo Este programa Con sus oraciones Gracias amigo Que estés muy bien Excelente noche Tenemos aquí ya lista Amelian Desde Canadá Bienvenida ¿Cómo estás? Hola Muy bien Gracias Perfecto No tranquila Estamos entre amigos Y queremos escuchar Esa experiencia Que tú tienes Y que seguramente Nos va a interesar Bueno pues Andaba yo escuchando El surto de la mañana Y Ena Comentó Una experiencia Que ella tuvo Con su familia En un tramo De la carretera En la autopista Medina Cancún Y resulta Que Nosotros También tuvimos Una experiencia Muy parecida En el mismo tramo Yo trabajaba Yo trabajaba Para una cadena De pizzerías Que tenía Sucursales O bien Sucursales En Cancún Y esa vez Yo soy Yo era Administrador De recursos humanos Y esa vez Nos tocó Viajar a Capacitar Y supervisar Personal En Cancún Iba nuestro jefe El dueño De la cadena Nunca viajaba Con nosotros Y esa vez Sibió Porque había Unos problemas Ahí Con financiera Y decidió Ir al señor Y como Pues ya sabes A los pobres Proletarios Nos mandan En ADO Pero pues ya Cuando vas con el jefe Pues te toca En el carro De luz Nos tocó ir así Creo que era un cari No sé Que cari Bueno Un buen instruro Padrísimo De esos Súper modernos Que cuando Estás cerca De algo O te acercas A algo El espejo Que empieza a parpadear Como que tiene Una lucecita Como para avisarte Que vas a chocar Con tu espejo Con algo Entonces ya veníamos De regreso De noche Pasando lo que es La caseta De cobro De Valladolid Precisamente Y este De repente Y vamos Platicando De otras cosas O sea Yo iba en el asiento Del copiloto Él iba manejando Y atrás Iban dos muchachos También Que viajaron Con nosotros Y ellos Iban durmiendo Ya Y pues a mí Me daba miedo Que el señor Se durmiera Así que yo Le iba haciendo Platicas Y yo Escuchando música Y todo Para mantenerlo En alerta Porque esa autopista Es muy peligrosa En esa autopista Vido una De accidentes Impresionantes Muchísima gente Es una autopista Muy recta No hay curvas Y el pavimento Fricciona mucho Las llantas Así como El Clima De Yucatán Es muy caliente Se revientan Las llantas Y la gente Se mata Entonces íbamos Y yo iba Pues siempre Me pongo nerviosa En esa carretera Y íbamos Platicando Y de repente Se empezó a aprender El poquito Del espectro de Milar Yo me quedaba Yendo a la especie Y decía yo Bueno pues aquí Vamos a necesitar Y no hay otro carro cerca No hay otro carro cerca Porque se está prendiendo Porque le dije Oye que paso Está fallando tu carro Y él se queda así Y se me dice No lo sé Y de repente Empezamos a escuchar Un lamento De una mujer Así como el lamento Como el que ponen Ustedes de la llorona Las dinero Y el foco Prendido Como si hubiera Pegado Al carro Y el lamento Y bajó La temperatura Del auto Tanto que Él apagó El aire acondicionado Porque estábamos Moriendo de frío Raro En Yucatán Y nos quedábamos Bien Nos pusimos nerviosos Se levantaron Los dos chicos Que venían atrás Y uniendo Y todos en silencio Y escuchando el lamento No se habrá pasado Cinco minutos No fue muy largo El tramo También se me hizo eterno Porque nos pusimos Muy nerviosos Y tan nerviosos Que nos pusimos Que cuando lo dejamos De escuchar Y por fin Se apagó el poquito Nos tuvimos que parar Donde paran los traileros Porque el señor Estaba en el lamento De miedo O sea ¿De qué fue eso? Nosotros tenemos Una explicación De que hayan sido Pero lo curioso Es que fue en el mismo Tramo Que me dijo O sea Que si probablemente Alguien se haya matado Por ahí Claro Porque Ena nos contó Este relato Que en la autopista De Valladolid Mérida Pues escuchó Este sonido Su esposo Su hija Y ella O sea No solamente Se lo pudo haber imaginado Los tres Lo escucharon Que eran de ambulancias Pero no pasaba nadie Y lo escuchaban Entonces Rápido Te identificaste Porque dices Es en la misma Carretera Que yo también Viví una Extraña experiencia Y yo creo También Que ahí Por lo mismo Que tú comentas Que ha habido Múltiples accidentes Pues se quedan Estas energías Estancadas Y podría ser La explicación A lo que se me dio ¿Sí? Sí, definitivamente Que hay algo Por ahí Hay algo Por ahí Aparte Que hay muchísimas Leyendas De los pueblos De la selva Que están cerca Pero eso Pues es que Oye Me gusta Cómo Cómo se identifican Y si alguien Cuenta un relato Dicen Oye Yo también Tengo algo Que comentar De este lugar Porque esto Nos va dando Mayor información De algunos aspectos Y fenómenos Y lugares también Donde han ocurrido Fenómenos Sobrenaturales Y nosotros Te agradecemos Muchísimo Melian Afortino Desde Veracruz ¿Cómo estás? Sí, buenas noches Buenas noches ¿Cómo están? Un gusto en saludarlos Y a la vez Pues emocionado De contarles Dos relatos cortos Relacionados Con los duendes Ah, ok A ver ¿De qué se trata? Sí, mira Una ocasión Yendo hacia Una villa Un lugarcito Cerquita de ahí De Comarcalco De por ahí Mi señora madre Este Fuimos al rancho De unos primos Unos parientes Entonces Llegamos Al mediodía Al rancho Y ya en eso De la tardecita Ya entrando la noche A una de mis primos Se le ocurrió decir Nos primo dice No se te antoja Una torta de elote Te la consigo ahorita Para que tomes Tomes un café Y me dice Estaría bien Primo Le digo Muy rica Me gusta Entonces Él agarró su bicicleta Y se fue En su bicicleta Y tardó un poquito Cuando regresó Ya estaba Ya estaba casi de noche Pero llegó espantado Y corriendo Así en la bicicleta Y nos dijo Primo dice Acabo de ver al buende Luego que vamos ¿Dónde? Allá En la entrada del rancho Dice En la entrada Porque ese rancho Tenía como una Una vereda Y pues este Y todos Emocionados Y pues vamos Vamos ¿A dónde lo viste? Y ya todos Fuimos Hacia donde Él lo había visto Pero obviamente Ya no encontramos Nada Pero ya no fue Nos contó Dice Lo que pasa Es que ahí Ella había como Una Una poza Así de logo Entonces Él venía En la bicicleta Pero venía Con su vista Cuidando el pan Que no se le cayera Lo traía En el manubrio Entonces Dice que Cuando él De repente Levanta la vista Dice que Vio al A dichoso Duende En medio De la poza Jugando el lodo Y estaba todo Embarrado del lodo Y cuando Lo vio cerquita Dice que El duende Se empezó a reír Con él Y todavía le dijo Así son estas palabras Le dijo Don Don Dice Y él fue que Lo volteó a ver Dice Y lo vio Pero dice No hombre Era un Chiquitito Así dice Chaparrito Pero como Con cara de ratón Y los Las orejas Así Parada Porque hubo Una bicicleta Pero horrible Horrible Y fue cuando Pues él Más aceleró Su bicicleta Y llegó Allá donde Estábamos Y pues nosotros Venimos a verlo Y lo veíamos Pero ya no Ya no Ya no estaba Aquí Y este No sé Qué les parece Pues muy interesante O sea que fue Un ser elemental Un duende Que lo estaban viendo Así es Sí Escuchando el tema Que tenían De los seres Elementales Y no sé Si me da chance De contar otro Por supuesto Claro Adelante Ese es otro relato Tengo un primo Que pues Siendo más joven No vive Es mucho mayor Que yo Casi me doble La edad Este El 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 Esfrujo Entonces En una ocasión Viendo ahí A este pueblito Cerca de Comarcalco Me dice Otro primo Oye Dice Vamos A ver A Chillón Porque si le decimos Chillón Porque si era más feo Entonces Este Vamos a visitarlo Y yo Pues vamos Y este Llegamos ahí A su casa Entonces Él La verdad Es una persona Muy atenta Y se le vive Por Por quien Lo llegué a visitar Entonces Él Me acuerdo Que nos preparó Comida Y nos preparó Muchos Para que Comiéramos Con él Con él Y su familia Entonces Este De Me dio ganas De De hacer De hacer Del uno Y no Quise entrar A su baño Entonces Busqué Donde hubiera Unos árboles De la monca Y Ya que De medio De regreso Vi que Había un cuartito Pero Pero sí Muy alejado De su casita Con la cortina Y a mí No sé Algo me llamó La atención De ese cuartito Y quise Asomarme Que tenía Detrás de la cortina Pero Pero me dio Y me Me Gritó Y dice Primo Dice Vente para acá Dice No quiero que abras Ahí Bueno Y andré Me vine hacia la mesa Donde estábamos Todos Pero ya Al rato Le comenté Bueno Porque no quisiste Que yo abriera Ahí Y lo que tienes Te guardo Y le dice ¿Sabes qué primo? Dice Es que anoche Agarré a un buen Y le dice Y ahí lo tengo Amarrado Y me quedé Así como Dice Ahí lo tengo Amarrado Dice Lo quieres Dice Pero lo pongo A tu disposición Él dice Él te va a hacer caso Él te va a cuidar Nadie Nadie Te va a hacer nada Dice Porque él te va a cuidar ¿No quieres? Se lo ponga A tu disposición Y pues me reí Y le digo No, no, no No, no Deja de tonterías Y pues eso Es otro Renatito Que quería contarle Oye Pero Fortino ¿No te dio curiosidad? Y le dijiste Bueno No me lo quedo Pero lo quiero ver No, no Porque no me dejó No me dejó Y pues yo me quedé así Y pues respeté Su Intención De que no me dejó entrar Y Y verlo Pero este Supuestamente Y con comentarios ¿No? O sea Él a eso se dedica A atraparlos Porque hay personas Que los Que para que no los molesten Lo contratan a él Para que los Los atrapen Y los suelten Y los suelten Pues los suelten Y ya dejen de molestar Pues también se dice Que como son seres Interdimensionales Resulta complicado Poder atraparlos Sin embargo Dices Bueno Mi familiar Sí lo hacía Y después de Esa vez Ya en otra ocasión ¿No te volvió a decir Que tenía otro duende? No No Porque realmente He ido muy pocas veces Para allá Y este Y ahorita Ya es una persona Muy grande De edad Y este No sé si todavía Continuará con su actividad Esa que tenía ¿No? Pero no sé Y este Pero sí Tengo Muchos Muchos Varios relatos De este trigo Perfecto Pues Vamos a seguir Haciendo contacto Contigo Fortino En próximas ocasiones Y nosotros Te deseamos Excelente noche Y te enviamos Un saludo Hasta Veracruz También a todos los amigos Que por allá nos escuchen Claro que sí Igualmente Para ustedes Saludos a Nacho Por ahí Saludos amigo Que estés muy bien Cuídense mucho Igualmente Hasta luego Que estés muy bien Vamos con más experiencias Puede ser Abraham Buenas noches ¿Qué tal? Buenas noches Gina, Nacho Saludos amigo ¿Desde dónde nos escuchas? Les hablo Desde San Juan Jalisco Perfecto Nos encanta Que estés aquí ¿Qué nos quieres platicar? Sí, mira Gina Bueno Tengo tres historias No sé si alcance Contarlas A ver Vamos a empezar La primera Gracias Bien Este Cuando yo estaba De chico Tenía un vecino Que era mecánico Era mecánico De la policía Este Y pues Me tocaba ser guardia De noche Entonces una vez Me invitó A ir de guardia Con él Bueno Era mecánico De patrullas De aquí De la policía De la policía Entonces Era algo sencillo Su trabajo Entonces había posibilidad De yo Pues ahí Escabullirme Porque era su chalán Su ayudante Entonces En esa ocasión Le toca a él Hacer plantón En un poblado Que se llama Isclavacán De los membrillos Ahí en ese poblado Hubo una tragedia Una piedra Cayó sobre Una casa Una piedra Del cerdo Cayó sobre la casa Y pues ya Varios compañeros De él Él no lo comentó Después Pero varios compañeros De él Le habían comentado Que a los que ponían En ese plantón Era Fácil Que los Asustaran Y escuchaban Corre Pero bueno Mi experiencia La siguiente Estábamos En una camioneta Y él tenía el radio De la frecuencia Policial que aprendía Y estábamos A la escucha Yo empecé A sentir sueño Me empecé A quedar dormido Y pues él estaba Dormitando Y estábamos A la escucha Del radio Él me dijo Pues ponte Pues escucha La clave Móvil 1 Somos nosotros Y pues Tenemos que dar Auxilio A las patrullas Entonces Estábamos Concentrados Con él Estaba cayendo La verdad En mi sueño Cuando De repente Escuché En el vidrio De la camioneta Escuché Como tres Tres golpes En el vidrio Y No le hice No le hice Mucho caso Pensé que era Una trama Que estaba pegando Contra la estructura De la camioneta Y de repente De su vidrio De él También escucha Golpes En el vidrio Tres golpes En el vidrio Y Despierta Y me dice Oye ¿Tú estás golpeando algo? Y le digo No Ni se Escucharon Unos golpes No le hicimos Mucho caso Y minutos después Se escucharon Como gritos De Como risas De niños Y Pues yo no sabía La verdad Lo que había ocurrido Ahí Hasta que Él se empezó A ponerme nervioso Y me dijo Es que onda Vámonos de aquí Vamos a tomarnos un café Pero vámonos de aquí Porque Están pasando cosas raras Y la verdad Ya me había encontrado Este lugar Ya me empezó A contar Él Ya me encontró La piedra Que había caído Me dice O sea Es que Esa piedra Que tuve ahí No le vea forma Porque era de noche Y al uso Con la lampra Me dice Mira Ya vi Si era una piedra gigante Esta que había Se ha ido Sobre la casa Y pues había matado A toda la familia Porque eran Dos padres Y dos niños Y solo había sobrevivido Un bebé Este Y desgraciadamente Pues ellos Escuchaban cosas Y ya me tocó Escuchar Claramente Los golpes De la hora De mi ventana Muy fuertes En el libro Y la risa De los niños Y pues a esa hora Y en ese lugar En donde nos encontramos Pues era un lugar Este Solo No estaba Nadie Ni estaba Habitado La única casa Era esa Y era el punto De control Pues donde estaba Haciendo guardia Pero guardando Algunos muebles Que habían quedado Ahí En la casa Pero es que Hubo ahí Una tragedia Si Si Lo que comentaba Ahorita La persona De Yucatán Que había escuchado Algo en la carretera Pues yo si También También Compruebo Que si Quedan Cosas O energía De las personas Que vivieron ahí Si Pues desgraciadamente Murieron repentinamente Porque la tierra Cayó Si Se dieron cuenta Y pues Si les llevó Rápido Claro Y es que además Fallecieron de manera Trágica Si ¿No? Así es Vaya La otra La otra La otra situación Que también En lo que Es el tema De la noche Va aquí De la delincuencia Y las muertes Van al día Ahí En su casa Margarita Este Asecinaron a un muchacho De la cuadra Y Pues nos tocó Verás 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 Que nos tocó Verás Que nos mataban Al muchacho Y pues ya No había cuadra Y pues nos matamos Todos dormimos juntos Esta noche Porque empezamos a Desentir Un cierto miedo De la impresión Que vivimos Sopeto Y que había pasado Entonces Yo recuerdo Que me acosté Y Caí en un señor Profundo Pero yo nunca No tuve Desconocido al muchacho Este Y recuerdo Que yo veía Veía a un joven Que se me acercaba Que estaba muy desesperado Y estaba en primer estado Y Yo estaba recostado Y veía Como se me acercaba Al oído A ver Pero No pronunciaba palabras Algo así como Que Cuando Me llaman al teléfono Y Lo escucho así como Interferencia Entre muchas voces Algo así como Que Y Yo me decía Cuando escuché eso Que me Me acercaba al muchacho Siente amretado Y me dudé eso Un De repente Despierto Y Me dice Mamá ¿Sabes qué? Hay algo aquí en la casa Porque es lo que pasó Un muchacho Corriendo por todos lados Como desesperado Como una sombra Y Ya la vi Que pasó Varias veces Y le platiqué Luego a mi señor ¿Sabes qué? Yo soñé esto Y acabo de soñar A ese muchacho No lo conocí Creo Vio un muchacho Así Entonces mi hermano Pues sí Conoció al muchacho Y me dijo Pues sí Como lo que La Instrucción que tomó Era Tiene un par Vaya De más Eso es Es una Una de las Que me pasaron Oye Que Sí Se quedan grabadas ¿Verdad? Sí Su manera De protegerse Así es Eso hizo De chino Que estaba En un bar Comiviendo Con unos jóvenes Y de repente Ella Se sentaba A un lado De la joven Y la joven Se empezaba A portar muy agresiva Y quebró una botella Y le decía Como que Él amenazaba A mi hermano En sueño Entonces ella Despierta Y se ve En el camión Pero el camión Empezó A ser bastante Esquiro Una cosa Podría ser La recondicionada Pero Dice que sintió Como alguien Como si la muchacha Estuviera Hubiera subido Bajo del piso De su camión Y se hubiera puesto Adelante Porque sintió Cuando No sé Cuando Es una sensación Que se sienta Salina delante En el asiento Delante Así ella Sintió Que se sentó La muchacha En el asiento Delante Y Dice que Ella Volvió Para Empezar Que te tomas De ese espacillo Para ver El hombro De la persona De adelante Y dice Que alcanzó A ver Un hombro Una chamarra De la muchacha Y alcanzó A ver Los chinos Del pelo De la muchacha En el avión En el sueño Y Estabas Scurriendo Agua Agua Ella siente Que sube Una presencia Como que Muerto Y Se sienta En el asiento Delante De ella Como molesta La muchacha Es que se avienten En el asiento Y entonces Ella Se asoma Por el pasillo Es el que te somas Del asiento Para los chinos Adelante Y dice Que alcanza A ver El hombro De la muchacha Que había soñado Y el cabello Chino Que estaba mojado Su cabello Como si estuviera En la lluvia De la parte Del camión Y dice Que empieza A sentir Que está muy Molesta Esa persona Que va adelante Del asiento Cuando de repente Reempieza A hablar De mamá Me va Capitando En un lado Y le dicen Mamá Por favor Dice Adelante Porque Va a una muerta Que soñé Que estaba soñando Le dice Mamá Que Cuando de repente Sintió Una explosión Muy fuerte Y no Se asomó Entonces Agarra valor Y mamá Se asoma Y pues ya no ve nada Ya se asomó Mi hermana Y ya no Ya no ve la figura Que había visto El torso De la persona Que había soñado Pero Minutos después Se detiene El chofer Del autobús Hace una parada A la orilla De la carretera Donde La carretera Está oscura De su nivel Y El chofer Voltea Tiene un retrovisor Este Tende La luz De su cabina De donde Va conduciendo Y voltea El retrovisor Se para Dicen que se para El chofer Y voltea A ver el pasillo Para Comparizar A los Pasajeros Y Se quedaba Un rato parado Sube el volumen Del radio Y Como que Prende Más fuerte El aire Algo Este Pero si vieron Como que El señor Como que Se destanteó Como que Se sacó De onda No le preguntaron Nada Hasta que Ya cuando Iban a finalizar El día Y llegaban A la central De autobuses Iban bajando Cuando le preguntaban Al señor Oiga Este Nosotros Vimos Algo En la carretera No sé Si usted El señor También Se les quedó Viendo Y les dijo Sí Efectivamente Pero ya no Ya no le preguntaron Así Ni qué Ni qué Ni qué Pero si Concuerda El sueño De mi hermana Con la sensación Que ustedes Mencionan Ahorita Que se sienten Cuando son las presencias Tantas males Que un frío Que cala Los huesos Y el baú Mi hermana También dice Que se empezó A sentir Mucho frío En el ámbito Y como Cuando saca El vapor Al respirar Entonces Dicen Que se fue Una experiencia Fuerte Claro Hasta luego Hasta luego amigo Que estés muy bien Gracias por relatarnos Esto que ha ocurrido Y que tú sabes Que a veces no se puede explicar Así de fácil Pero si pasan cosas Hola buenas noches Gina y Nacho Bueno mi siguiente relato Me sucedió hace cinco años Cuando falleció mi mamá Somos tres hermanas Y pues este Mi mamá falleció De un derrame cerebral Fue todo demasiado rápido Fue Nunca supimos Que estuviera enferma Ni nada por el estilo Simplemente una noche sucedió Ella se puso mal Y fallece La tuvimos Una semana entera Con respirador artificial Porque Su Última voluntad De ella Fue donar sus órganos Entonces En el seguro La tuvieron así En lo que encontraban Este Posibles Personas que fueran aptas Para sus órganos Bueno Pues A los Tres días De que nos entregaron El cuerpo Ya cuando Este La fuimos A sepultar El panteón De regreso Pues veníamos Agotadas Tristes Entonces pues Ya acabó La comida Que pues Se lleva a cabo Después de Esto Y pues nos Acostamos a dormir Las tres En la recámara Donde dormíamos Entonces De momento Pues yo estaba Durmiendo Pero yo tengo El sueño Muy ligero Entonces Con cualquier Ruido Yo me despierto Para esto Escucho Una mujer Que está llorando Pero muy Tristemente Y muy fuerte Yo me levanto Pensando que es una De mis hermanas Y Este pues Volteo a verlas Están durmiendo Ahora sí Que enfrente De mí Y me doy cuenta Que una de ellas Igual tiene Los ojos abiertos Espantada Escuchando También Para esto Yo le pregunto Que si Escucha Lo mismo Y ella Con voz bajita Me dice Que sí Entonces volteamos A ver a nuestra Otra hermana Y La despertamos Y le preguntamos Que pues Si Ella igual Había escuchado Para lo que Esto Ella me dice Que sí Que también Escuchó Entonces las tres Nos levantamos Nos quedamos Mejor dicho Asentadas En la cama En las camas Perdón Y este Y pues Se seguía Escuchando el llanto Pero ahí En la pieza Ahí mismo Yo me levanto Para asegurarme Que no sea Algún familiar Que esté llorando Afuera En el patio Y este Y me asomo Y pues No hay nadie No era nadie Entonces pues Nos quedamos Con eso Pero El llanto No era de mi mamá O sea Su voz no era Ni O sea Nosotros Conocemos Perfectamente Como era su voz De ella Y pues No No era ella Y la verdad Nos quedamos Impactadas Las tres Porque no Pues no Encontramos Lógica Para esto Que nos sucedió Muchísimas gracias Dice Sí No encontramos Una lógica Para poder Explicarlo Dice Esta es una De las muchas cosas Que me han sucedido Y muchísimas gracias Por haberlo platicado Dírsa Gracias El fantasma errante El fantasma errante Dice 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 Dice